Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, viendo si están encendidas las luces. Miren, el día de hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos rellenitos de frijol. Y vamos a hacer de frijol y de manjar. El manjar al final ya no lo hice, solo va a ser de frijoles. Aquí Cindy ya me había ayudado con los plátanos, ya están bien limpios. Ahorita los vamos a empezar a rodajear para ponerlo. ¿Esto no se le quita la cáscara ahorita? No, tiene que ir con la cáscara. Así para que no... Miren, cuando se cose es bien fácil de quitarle la cáscara. Solo le vas a hacer su rayita para que después salga rápido. Solo dejarla y ya. ¿El frijol todavía no lo has hecho, Gerta? Esto lo íbamos a hacer ayer, pero no teníamos frijoles cocidos. Así que hoy cocimos frijoles y aquí tengo los frijoles. Ayer había... Se tiene una parte que esto no lleva nada de sal y nada de eso. En cambio, la otra parte que ya es para nosotros así para... Había frijol ayer, pero ya poquito, era un poquito que había. Ajá. Solo para comer ayer. Entonces esta sin sal solo está cocida. Ese frijol acaba de casarse. Acaba de terminar de casarse. Carmen solo va a venir a comer rellenitos. Desde hace días teníamos ganas de... Ah, desde ayer le había dicho vos también, ¿verdad? Ayer pasó un señor vendiendo plátanos y fuimos a comprar. Estaban bien económicos. Y yo iba a comprar solo una docena, pero me vendió un... ¿Cómo se llama? Un racimo. Un racimo. Un racimo. Un racimo de plátanos y saber dónde fue a traer, dije yo. Sí, lo compramos. Que como cuando pasan vendiendo alguna fruta, nosotros siempre le compramos a los bebés. Ayer les compré sandía y plátano. Comimos sandía. Pero a ellos no les gusta el plátano cocido. A Isabela le gusta, pero sí, no más fruto. Y a Nathan no le gusta de ninguna manera. Porque ya... Más bien no le gusta el plátano. Solo. ¿Frito? Ayer sí. Jeremías hizo plátano frito. Ahí sí andaba de pedir. Le di un pedacito y sí se lo puse. Hice unos patacones también. Eso lo vi en un... Bueno, no fue un tutorial. No, que fui en un video que lo vi en Facebook. Jeremías ayer me dice... Primero voy a hacer unos plátanos. Ah, sí, Lola. No será mucho. Yo digo que solo con estos. Había puesto 15. Pero yo digo que voy a hacer solo 10. Porque ya soy Lola hoy. Y saber si va a alcanzar también el frijol. Porque no saquen mucho. Que eso no es poco lo que lleva adentro. Pero yo miro que sí. Bueno, vamos a poner a cocer estos con canela. Aquí tengo la... Para que haya re sabor. Para que haya re sabor. ¿Cuánto de canela? Una rojita. Ah, sí. Varios, varios pedazos. Es que sí viene así. Pero vamos a echarle esto. Le vamos a poner un poco de azúcar también. Y agua. Para que agarre un sabor. Ajá. A la hora de comerlo se sienta el sabor así en el... En el plátano. Y se sienta... El sabor del frijol. No le vamos a echar mucho azúcar porque a mí no me gusta que quede demasiado dulce. Sí. Con esto ahorita solo falta el agua. Ni traje el agua. Morelia va ahorita a licuar los frijoles. Con los frijoles. Se está despertando Isabela. Es que siempre cuando grabamos pues... Está durmiendo ya sea Isabela o sea Anaita. Y ahorita se despertó Isabela. No sé si. Por poco. Le voy a echar mucho porque yo quiero que quede bien espeso para que no se salgan a la hora de... Le voy a echar canela. ¿A azúcar no le vas a echar al frijol? Bien, bien. Ahorita vas a ver cómo lo voy a hacer. Para que salga bien condimentado. También le vamos a echar chocolate. Lleva chocolate. Sí. Sí, le he hecho todo. Ahí está. Y le vamos a echar un poco de azúcar. A ver qué es sacar a Isabela. Ya sabes papá. Mucho azúcar. Porque el chocolate ya está dulce. Entonces ahorita vamos a ver si... Sí se puede licuar así. Si no le vamos a tener que echar un poquito de agua. Bueno pues. Morelia ahí va a echar el frijol. Pero bien finito. Esa licuadora... ¿Cómo? Licúa bien. Licúa bien. Lleva bastante piloto ahí. Bueno. Vamos a ir a licuar el resto que nos quedó ahí. Y lo vamos a poner aquí también. Ya está Isabela aquí con nosotros. Aquí el ando yo. Vamos a tratar de moletearlo. Ay, mira no se pega. Entonces eso es cierto. Miren empezamos a avanzar porque pensamos que ya no íbamos a poder grabar. Porque empezó a llover. Pero ya se calmó. Sí. Un truco que vi para que no se le pegue la masa del plátano en la mano es que se tiene que poner aceite. Pero creo que ahorita me puse mucho. Demasiado. 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 ¿Dónde los vas a ir poniendo? Cierto. No. Voy a buscar un trastel. A mi trastel les voy a enseñar. Quedó bien espeso el frijol. Y quedó bien rico. Andábamos va de probarlo nosotros con Jere y Eddie. Sí. Así. Segunda vez que hago rellenitos. La primera vez no me quedó tan bien. Y el frijol que utilizamos fue distinto a este. Entonces hoy lo estamos haciendo de esta manera. Ay, miren. Me quedó perfecto. Es por el aceite digo yo. Sí, en parte sí. Y porque el plátano no está tan maduro. Supuestamente lo que he visto. Es que el plátano tiene que estar así. No tan maduro para que quede así como que durita. Si uno lo hace con plátano muy maduro. Queda muy aguado. Vamos a ver dónde lo vamos a ir poniendo. Para ya después solo freírlo. Ya va por el segundo Morelio. No está muy grande. Ahorita ya no me eché aceite. Para nosotros no importa. No importa el tamaño. Mejor, estos son más grandes. Dice David. Y es que acaba de llover. Se alborotaron los mosquitos. Los zancudos son más. Isabel ahí tiene su spray para las moscas y los zancudos. Porque ella cuando le pica ya sea un zancudo o algún mosquito. Cómo se le pone la roncha, cómo se le hace. Es bien delicada con eso. Sí, Isabel es bien delicada. Este ya no me quedó tan bonito porque no me puse aceite. Miren la diferencia de cómo queda cuando uno no se pone aceite. Queda así como que se le pega. Grumocitos, mira. El otro sí quedó bien. El otro sí me quedó bien. Pero bueno. Así que se vaya. Yo no voy a lavar las manos porque me quedó siempre todo chiquiloso. O no. No voy a limpiar. Sí. Ahí andan los bebés jugando. Ese sí va a quedar calidad. Este sí ya no se me quedó. Se fue la luz te iba a decir porque la ahí tenía sentido el ventilador. Sí. Ese sí va a quedar bien calidad. No ha venido Carmen, vaya a salgo tarde ya. Sí. Es que hoy entro buena mañana. Sí, entro temprano. Mira, seis, creo. Yo solo escuché cuando se fue. Yo no sentí. Me quedé otra vez dormida. Cuando Carmen sale bien temprano sí me pide que la vaya a dejar. Pero cuando entra así algo claro ya ella se va. Sí, ese ya me quedó por el aceite. El aceite sí hace una gran diferencia, miren. Los deja bien lisitos. No los deja lisitos y no deja que se le pegue a uno en la mano. Se me olvida a veces echarme el aceite. Te voy a recordar cada vez. Sí, porque sin aceite no queda bien. Son como tortillitas que se le hacen. La mazica quedó bien calida. No quedó ni muy dura ni tan aguada. Aguada. Quedó al punto. Ahí solo lo pelamos y lo machacamos con un vaso. Yo pensé que a Nathan le gustaba el plátano y que si no. Aunque a vos sí te recibió un pedazo, ¿no? Dos bozoquitos. A veces a mí no me resuelve y a otra persona sí. O cuando le da su comida, su comida de ellos no comen, pero lo que comemos nosotros sí quieren comer ellos. Y es a veces lo mismo, pero tú sabes. Ellos creen que es algo diferente. Bueno, pues ya llegó la hora de freírlos. Mira, ya nos tenemos aquí. Y allá tenemos otra parte. Entonces, ya. Yo creo que ya está caliente el aceite. Ya. ¿Con qué le vas a dar vuelta con...? Con esa espátula, pero... A ver si funciona. Si no, con una tenaza. ¿Se van a reventar, digo yo? ¿Será? Y si como la tenaza es como... Tiene como filo en la punta. ¿Es mejor con la espátula de teflón? Sí, se puede. Pero yo pensé que iba a tardar más. Lo que nos retrasó fue que llovió. Sí. Pero es aquí todo luego. Ahorita está bien nublado. Por allá se mira el cielo. Bueno... Yo pensé que iban a salir más. Pero en cómo una gota de aceite. Ahí está. Ahorita vamos a dejar que se doren y luego le vamos a dar vuelta. Y luego a sacarlos. Y luego a sacarlos. Pues miren. Así es como ya nos están quedando los rellenos de frijoles. Ahí están, ahí también. Aquí tenemos uno, acá otro. Y acá tenemos otro. Así fue como nos quedaron. Ahí están ya en el sartén los demás. Se salieron bien bonitos. Ya solo cuatro quedaron bien. Solo se me reventaron unos. Toma. Porque como que... Ay, no. ¿Qué, mi amor? No, ahí quédate. Ahí quédate. Ahorita te voy a agarrar. Es que Nathan quiere el rellenito. Pero no se lo come. ¿El plátano a él no le gusta? Sí, no. Muchas gracias. Bueno, pero nosotros le vamos a dejar este video por aquí. Y esperemos les guste. Mira el nene. Ya, ahorita vamos a comer también. No, mi amor. Ahí está caliente. Anda feliz el nene desde que salió de su problema. Adiós. Adiós. Todo manchado de frijoles. Adiós. 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 Adiós.